Y abogado, algo que debemos de decirle a nuestra gente es la no resistencia cuando un agente de la autoridad quiera arrestarlos, ya que hay personas que dicen pues no tengo que arrestarme a esta persona y algunas veces hasta se ponen a querer transmitir con esto del Facebook, de FaceLive, creyendo que eso le va a detener que lo detengan. Y muchas veces en esa lucha de que no me detengas, estas personas pueden agredir a la gente y los casos o el cargo puede ser un poco más grave. Sí, correcto, porque le pueden presentar cargos bajo el código penal sección 148 que es de... Lo siento por la interrupción, su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor no se espere. Llame en un teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte, California. Obstrucción de justicia que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado. Y si le pegan a un policía, eso va a ser agresión contra un policía. Y es una violación del código penal sección 243D, que también conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado. Recuerden, no hace diferencia si usted es inocente o culpable por la base por cual un policía lo quiere arrestar. Si un policía tiene la intención de arrestarlo, usted tiene que dejar que el policía lo arreste a usted y después tiene que arreglar el problema en la corte. Nosotros rutinariamente tenemos a personas que llegan a nuestra oficina, que nos dicen, pues el policía me arrestó por ninguna razón. Y cuando miramos un poco más, determinamos que la policía posiblemente estaba en error en pensar que una persona supuestamente cometió el delito. Pero aunque un policía esté en un error, usted no tiene el derecho de resistirse. Recuerde, resistirse al arresto es un delito. No hace diferencia si usted es inocente o culpable por la razón por cual el policía lo está buscando arrestar. Tiene que dejar que el policía lo arreste de cualquier forma para evitar que le presenten cargos de resistir arresto o de obstrucción de justicia. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.